Hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo video amigos para el canal el día de hoy vamos a jugar en la tragamoneras de Tarzan vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio vamos a estarnos rifando con solo 600 pesos ojalá que salga chingón y ya nos recibió un premiazo desde el principio amigos vámonos canción nos alcanzó a caer el tigre son de 223 no es mucho todavía son 100 pesos de la manzana y a darle amigos vamos a ver si pegamos un vaciadón ojalá que así sea amigos siento que esta máquina como que si es un poco bueno no tan fácil pero si te andas pegando un buen un buen premio si sabes cómo armarla y ahorita nos están cayendo buenos premios empezamos con 600 hemos tomado la ventaja ya saben que después le bajamos la apuesta porque no podemos estarle como se llama en pura apuesta alta porque ahí la verdad nunca le he ganado tampoco a menos de que te caigan por ejemplo el Tarzan o la ruleta del medio la que está entre medio de los 27 pero como quiera de las dos maneras amigos ahorita conforme vayamos si bajamos mucho pues ya le vamos a ir bajando la apuesta vamos a dar esta vueltecita dependiendo si mínimo o no decir así si mínimo cae la manzana pero no cayó vale que eso 5 de calor amigos vamos a darle por 10 ya no excluimos los 15 porque si no nos van a quedar pocas vueltas vamos a bajarle de una velja a los 10 y vamos a ver que nos cae ahí está nos cae el 77 primer premio son bastante bueno y nos lo dio de 30 si se dan cuenta de volada subimos hasta los 600 siento que a lo mejor aquí es donde va a caer lo bueno que les dije manzanita y naranja la ruleta del medio después de que subes mucho la apuesta como que ahí está el truquito ahí es donde te empiezas a soltar premios nomás le perdimos 200 pesos este en la apuesta máxima y ahorita vamos a quedarnos aquí este si no le vamos a bajar a 5 ahora si andamos salados no le hemos atinado los dobles a ninguno ahí está ese premiazo ojalá que suelte muchas luces porque en ese si confío 4 5 6 papá buena amigos me canceló 3 sale que es amigos me emocioné bueno bueno que está de 15 me va a 150 y me va a 250 en total pero si me emocioné porque fueron muchas luces pero fueron muchos todos los cancelados ya no hemos podido tomar la ventaja chido desde el principio solo con 100 150 es lo que está tirando le debería de bajar creo que la apuesta por 5 al barcito aunque así está soltando así vamos a dejarle un rato tres lucecitas muy poco la verdad la estrellita papá esta ya es ganancia los 270 hay que seguir dándole he jugado con más lanita aquí y siento que igual está también un poco difícil por eso ahorita le entramos con 600 y es que a veces cuando te llevas un premiazo no te paga todo amigos por eso también bueno por ese lado también pega y no como que no te conviene tanto subir apuesta ahí está era nos cayó de este lado vale que eso otra vez fíjense otra vez lo que llevábamos de ventaja se perdió bueno el tigre nos da dos lucecitas a ver que toca siempre da una manzana y un premio chico otra vez tenemos ventaja pero no muy chida no muy chida buena papá si no me la voy a rifar doblando y ahí voy a sacar lanita me cae son 300 ya vale que eso sandía papá buena buenísima amigos ya pasamos de los mil pesitos por primera vez ahí está una manzana ay wey 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 buena papá ahí está está cayendo mucho del lado derecho y ahí es donde deberíamos estarle jugando nomás híjole híjole no sé por qué mi mente pensó que se había caído en la ruleta del medio donde están los siete es el medio pero no cayó mira vamos a hacer esto ya que llegamos a los mil tenemos ganado 400 y vamos a subir la apuesta a este vamos a bajar perdón vamos a ponerse la sira casi a la mitad y vamos a ponerle el barcito por tres porque fue el barcito como que no se anima a caer con apuestas grandes así de esta manera la verdad que yo le he podido ganar a esta máquina no es tan difícil primero empezamos a jugar por 20 ahí si no importa si son muchos muchas vueltas después por 10 ahí si te tienes que quedar un poco y después le bajan la apuesta y te cae hasta el bar que les dijera pero ya va el bar después va por poquito no vale poquito le tienes que quitar la apuesta al bar porque si no no cae vamos vamos a ver si nos cae otra vez vamos hasta ahorita ya ganando 600 pesos nos ha costado un poquito de trabajo la verdad los dobles he pegado de 200 vamos vamos vale que eso me equivoqué es que se estaba yendo uno y uno uno de izquierda uno de derecha uno de derecha y uno de izquierda el tigre otra vez son 100 pesos no es mucho no sé si doblarlos y si lo alcanzamos a doblar ya iríamos mil cuatrocientos ya ganando 800 pesos me voy a rifar ya ganando el premio grande dale que eso estoy viendo que cae mucho de la derecha y no lo pongo se está perdiendo la oportunidad aquí ya no voy a doblar unos premios me voy a aguantar un rato porque íbamos bien mira habíamos recuperado hasta 1300 y bajamos mucho de volada igual en medio ya no cayeron premios en la ruleta del medio aún casi casi los 600 se siguen conservando campana y tarzán ay wey ahora si dio varias luces hace rato nomas me dio tres una campana y una naranja sandía así está bueno si está bueno era ay 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 vamos a seguirle jugando ya casi tengo los mil baritos vamos a darle todavía falta que pueda caer una ruleta la del medio y nos alcance a soltar el bar ahí se suelta el barcito hay que aguantarnos un poco y ahí vamos por mínimo los mil baritos dale que eso no sé si en este punto bajar la apuesta más porque bueno así es como yo juego conforme vas avanzando en la apuesta y lo que más te hace subir es cuando bajas la apuesta entonces hay que seguir jugando así ahorita que lleguemos a los 1400 le bajamos la apuesta otra vez y ahí se supone que se empieza a armar nos faltan solos 85 pesos para alcanzar no ya se fue la oportunidad de alcanzar los 600 los 1600 estamos a un doble . ay 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 1600 ya llegamos ay wey ay wey ahí esta esta puede ser oportunidad me cae que esta estrategia que me he ideado de empezar con lo alto y empezar después ir disminuyendo la apuesta me ha funcionado bastante en muchas ocasiones y fácil, hemos pegado a premios buenos mira, cayó el barcito, vámonos papá fíjense nada más preñazo, son 300 del bar y la manzana por 25 pesos, es poco ahí nos canceló 2 vámonos son 1200 de ganancia bastante buenos, todavía vamos a dar unas cuantas vueltas mira vamos a jugar esto todavía los 100 que sobran 116 a ver si todavía acá hay algo está dando lucecitas extras campana papá campana papá vamos 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 a dar esta y otra vueltecita y después voy a volver a bajar la apuesta y a ver si ella empieza es que si sigue soltando premios aquí un poco disparejos pero si siguen cayendo pero quería bajarle la apuesta a 3 para completar a los 2000 y yo digo que posiblemente si la armamos jajaja jajaja y amigos si les dije mira que los barcitos aquí si caen excelente estrategia amigos no hay falla si se pierde muchas veces porque también porque si he perdido también pero es más las que ganas y a eso tenemos que pegar a ganar mira sigue cayendo amigos tenemos 1990 vamos a perder los 90 nomás y ya no cae nada y ahora si nos despedimos nos vamos con 1300 bastante buenos y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube nos quedan alrededor de una vueltecita nada más y ahora si vámonos porque aquí espantan nos quedan 9 pesitos no, no dio nada vamos a ponerle los 9 aquí hija de su maíz si nos alcanzamos a pegar vamos a subir doblando ya completamos los 100 le voy a dar del mismo lado ahí donde más ha estado cayendo no, nos vemos adiós no, 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 no no, no, no no así